Jugo de naranja con leche. El jugo de naranja con leche de la vecina. Mejor conocido como morir soñando. Se llama morir soñando. No, pero yo sé lo que yo voy a hacer en este momento. Un jugo muy sencillo. Yo no entiendo cómo hay muchas mujeres que no saben hacer este jugo, porque es muy fácil. Simplemente pelar mi naranja, como ya yo la pelé, sacarle el jumito, su juguito, ya lo tengo aquí, el zumo. Pero si yo sé que ese jugo es así tan sencillo, yo lo hubiese hecho hace mucho. Y por si fuera poco, lo último, ligarlo con la leche. El único detalle es que hay que tener mucho cuidado porque fácilmente la leche se corta. Dios mío, pero mire, entonces, si yo le echo la naranja antes del hielo, se corta. Por eso fue que el último que yo hice me mandó para el baño, hizo un enlazante. Déjame probarlo, a ver cómo está. Sí, ya está frío. Vamos a probarlo ahora. Está bueno, pero me le falta. ¿Cómo así? ¿Le falta un condimento? La naranja. A ver, sí, ya está frío. Lo importante es echar la naranja sin dejar de menear. Porque si se deja de menear, se corta la leche y ya no sirve para más. Yo voy a ponerle una cafetería al frente a ella y voy a tumbarle su negocio con este video. Menea, menea. Yo no sé cómo es. Hay gente que se la complica para hacer ese juego, de verdad. Está bueno, pero me le hace falta el ingrediente secreto. Déjame yo ir a buscarlo. Salió la vecina. Ahora, déjame yo coger este video, déjame guardarlo y déjame ya llévame un poquito de jugo en lo que ya sale. Guau, pero este jugo se ve que está delicioso, Dios mío. Yo sé lo que voy a hacer en este momento. Déjame echarle un poco aquí. Guau, pero este jugo está de maravilla. Déjame echarle un poquito de más de hielo del que dejó la vecina Kenzie aquí y déjame empezar a bebérmelo. Guau, me encanta este jugo. Ay, ya estoy lleno. Ay, siento que ya no aguanto más, pero déjame seguir. Dauri, pero ¿y qué significa esto? Vecino Wendy, ¿usted se le está bebiendo? ¿El jugo de naranja con leche a Kenzie? Vecino, mire, no es lo que usted piense, lo primero. Yo simplemente venía pasando por aquí y me descubrió, ya está bien. Pero, ¿por qué usted está haciendo eso, vecino? Si usted sabe que eso es para Kenzie vender. Vecino, mire, Kenzie no está aquí. Kenzie está para allá adentro. Este jugo está delicioso, vecino. Pero, vecino, mire, es una mala costumbre. Usted no puede estar haciendo eso. Ahora mismo yo se lo voy a decir a Kenzie. París y ahí, espérese. Ya me descubro, déjame decirle, mire para acá, mire. Mire ese video. Pero, ¿y qué usted hace hace echando a Kenzie, preparando? Escuche, venga. ¿Usted no sabía esa receta? No, porque yo nada más me bebo un chin por lo mandado que yo le hago a Kenzie, porque, mire, yo fui a comprarle esos vasos para ella darme un vasito de jugo. Me lo imaginé, porque Kenzie lo tiene a usted de muchacho mandado. Atento que usted no tiene dónde vivir, usted no tiene dónde comer. Ella viene y le da un chin, usted ya está tranquilo con eso. No, vecino, lo que pasa es que yo soy especial. Pero déjeme escuchar ese audio bien para ver si yo... No, escúcheme bien, mire, escúcheme bien. Mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a dar este poco de jugo y vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada y yo me voy. Déjeme ver para ver. ¿Y ya está preparado? ¿No le falta nada? No, ese jugo está buenísimo. Mira, pero ese jugo está delicioso, delicioso. Mira, a ver. Pero ya no me lo dio, vecino. No, pero ¿cómo se lo voy a dar? ¿Usted sabe todo el jugo qué? No, vecino, pero como que a ese jugo le hace falta algo, ¿por qué? Mira lo que vamos a hacer, vecino. Yo tengo plan de ya poner una cafetería aquí. Tengo un plan. ¿Cómo así dónde? Mire, tengo un plan. Ese vaso, Kenzi lo mandó a buscarlo. Sí, que ya no tenía, lo mandó a comprar. Deme ese vaso. Encárguese de que Kenzi no salga, que yo me voy a encargar de vender el jugo aquí. Este jugo tiene que hacer 250 mil dólares. Pero espérese, vecino. ¿Usted quiere vender entonces ese jugo aquí? Aquí mismo en el establecimiento de ella, para yo ver si yo veo que hay buena venta, yo pongo una cafetería y allá yo lo voy a tener trabajando conmigo. ¿Y que yo me encargue entonces de retener a Kenzi ya hasta que usted lo venda? Sí, que ella no salga. Deme medio. Pero es que yo puedo ganar con eso. La mitad del dinero de lo que vende. Tú haces 250 mil dólares. Le voy a dar 125 mil dólares por la venta. Está tentadora la oferta porque... Está sencillo. Yo lo único que voy a ganar si voy y se lo digo a Kenzi es un vasito de jugo. Claro. Y conmigo puede ganar 125 mil dólares. Mire, vaya para allá y encárguese de que Kenzi no salga. Ah, pero entonces eso es lo que yo voy a hacer. 250 mil dólares. Ese jugo. Entonces usted sabe que tiene que darme entonces son 35 mil a mitad, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues... Pero mire... Déjeme yo ir a entretenerla. No, ella se fue por la puerta de adelante. Fue, venga de este lado mejor. Ah, pues está bien entonces. Sí, dele. El vecino lo convencí. Pero en este momento yo sí sé lo que voy a hacer. Este negocio lo voy yo a trasladar de aquí. Cuando él salga, ¿cómo me voy yo a quedar aquí? Cuando él salga aquí no va a haber nada. Juan Madero. Vecino. Ay, Dios mío, ¿dónde está el vecino? Yo necesito esa vainilla. Kenzi. Wendy. Oye, estoy buscándola. ¿Y me compraste la vaso? Sí, sí, se lo compré. Lo que pasó fue que a mí se me olvidó decirte que me trajeron una vainilla, entonces tuve que venir a comprarlo y... Ah, ¿usted vino a comprar la vainilla para acá? Sí, pero al parecer el vecino no está aquí porque lo he llamado varias veces, pero no responde. Mire, yo cogí para acá porque yo fui ahí a la casa y entonces la vecina del frente me dijo como que usted salió para acá, para el colmado. Ay, sí, mire, yo hasta dejé el negocio solo. ¿Usted me lo vio solo ahí, verdad? Sí, yo lo encontré solo, pero está todo tapado y no tiene nada de mosca ni nada. Ah, bueno, tuve que dejarlo porque imagínese ese es el ingrediente secreto que yo le he hecho... Sí, vecina, pero ¿y usted piensa comprar entonces la vainilla aquí? Claro, déjame llamar de nuevo vecino. No, mire, aquí no se puede comprar vainilla. ¿Cómo así, Wendy? ¿Por qué? Mire, que no me escuche el vecino de ahí, pero... Ahí yo vi, Antien, cómo andaban las ratas por encima de la vainilla y de todos esos materiales. Ay, Wendy, no relajes. Es... Es... Es todo eso, todo eso. Entonces, ¿no sería bueno que usted compre vainilla aquí para echárselo al jugo? Un jugo que es tan bueno que nadie aquí en el vecindario sabe hacerlo. Ay, no, por si no es así, yo no lo voy a comprarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿El qué? ¿Con el dinero que te quedó de los vasos, ve y cómprame la vainilla de los colmados? No, vecina, que yo no puedo ir solo, tenemos que ir los dos. Yo la acompaño para que vayamos al colmado allá a comprar esa vainilla. Wendy, pero te he dicho que dejé el negocio solo, ve tú, así yo voy atendiendo el negocio y tú me compras la vainilla. Mire, es mejor perder 10 o 15 minutos que usted coge esta vainilla de aquí, porque es que yo no puedo ir para allá porque la vecina del colmado de aquel lado... No le gusta venderme a mí. ¿Cómo que no le gusta venderle? ¿Y por qué? No, porque que yo llego y entonces llego atacándola, que me venda rápido. Entonces ya ella, de que yo me presento en la puerta, de una vez baja el puertón. ¿Por qué eso no tiene nada de malo? Es que ya así yo no sé, porque a mí me gusta cuando usted me manda a los mandados ir rápido para venir a beberme mi jugo. Y entonces ella como se molesta por eso. Pero las cosas se están poniendo como en contra hoy, porque lo único que necesita es esa vainilla. ¿Y qué hago? Pero vecina, vamos ahí para aquel lado del río donde está el colmado y ahí compramos la vainilla. Vamos, vamos, vamos. Son 10 minutos nada más, vamos. Vecina, ¿y qué es lo que estamos vendiendo? Oh, buenos días a las vecinas más hermosas de acá del vecindario. Hola. Por aquí tengo mi nuevo emprendimiento, jugo de naranja con leche. ¿Jugo de naranja con leche? Sí, mejor conocido como morir soñando. Pero eso seguramente debe de estar cortado. ¿La leche? Sí. ¿Y por qué? Porque casi siempre así que queda. ¿Por la naranja? Sí, obvio. No, mire para acá. ¿Eso no es un asante? No, eso es morir soñando. Te deberían de comprar para que entren en el negocio de una vez. Claro que vamos a comprar. ¿Y cuánto cuesta? 200 dólares el vaso. Ah, yo creo que yo tengo dinero aquí. ¿Sí? ¿Lo tienes, Melita? Sí, lo tengo. Bueno, pues vamos a servirle de una vez. Queremos dos, entonces. Miren, este jugo, ¿ustedes saben por qué ustedes dicen eso? No es cualquier mujer que sabe hacer este jugo. Y dígalo duro porque yo no tengo idea de cómo se hace eso. No, es que ni la tenga porque si usted tuviera ni idea, después no va a venir a comprarle a su vecino. ¿Y cómo usted lo hizo? ¿Eh? ¿Cómo usted lo hizo? Ah, pero es que usted no entiende, parece. ¿Y lo estoy diciendo? ¿Pero llena el vaso? No, ¿y el hielo? ¿Dónde va a quedar el hielo entonces? Ay, amiga, pero eso es más hielo que... Miren, miren. Mira. Ahí completamos uno, agarré por aquí. Vecina, pero si le he hecho nada más jugo, entonces voy a perderle. Mire por aquí, se lo completé con hielo. Dame el dinero. Está, mira, riquísimo. ¿Está delicioso? Ahí sí. Primera vez que lo probé, está. Y yo también. De maravilla, eh. Pues nada, nos vamos entonces, vecino, gracias. Aquí falta dinero. ¿Cómo que falta dinero? Ah, pues no me van a dar propina. No, eso es lo que tenemos. Ay, Dios mío, a los amigos y vecinos se le dan propina en su emprendimiento sin la primera compra. Pero hasta mucho le estamos haciendo, que le estamos ayudando, vecino. Bueno. Él deberá le dan a nosotros también propina, otro vaso extra. No, está bien, no hay, ya está bien. Se me cuidan por ahí, hablamos luego. Espero volverla a verla pronto. Sí, está delicioso. Adiós. Ok. Oh, Dios mío. Con el jugo de Kenzie ya llevo 400 dólares. Vamos a esperar aquí. Kenzie, pero vamos para el otro colmado. No, no, Wendy, olvídate de eso. Yo voy a abrir mi negocio. Wendy, pero ¿y la mesa? ¿Qué pasó? No sé, pero la mesa estaba ahí cuando yo fui a alcanzarla. Yo, amigo, pero es que ni la mesa, no hay rastro de nada y yo dejé todo aquí. ¿Y qué fue? Ay, amiga, está delicioso. Riquísimo, o sea, ya se me lo bebí todo ya. ¿Melissa? Hola. ¿Y tú, Kenzie, cómo estás? Todo bien, pero ¿y ese morir soñando? Que lo acabamos de comprar ahora mismo donde el vecino Dauri que está vendiendo. Y bien rico que son. ¿Donde el vecino Dauri? Sí. Oh, ah, pues ya yo sé lo que pasó entonces. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Wendy, espérame aquí que yo vengo ahora. Wendy, ¿y para dónde que vas, Kenzie? Sí.